En el Comuchinvita de alguna manera se sintetizan en un concepto que hemos llamado Tropical Futurism o Futurismo Tropical, reconexión con nuestras raíces, dándole unos nuevos matices y una nueva reinterpretación de lo que es la música antigua, de la música raizal, de las músicas tradicionales, pero siempre mirando al presente y mirando hacia el futuro en cuanto a sonoridades. Creo que este año definitivamente vamos a seguir recorriendo muchos lugares, pero van a ser lugares al que no hemos visitado. Obviamente Colombia es uno de los lugares en los cuales sé que vamos a venir por primera vez, porque no hemos podido tocar en nuestro país de origen, pero definitivamente el 2020 nos arrancamos lleno de bendición con una invitación a México. Creo que Colombia es definitivamente uno de nuestros principales influenciadores en la música, los que determinan una pauta sonora bastante importante, una porción bien grande en cuanto al sonido. Hay canciones nuevas, estamos ya componiendo nuevas canciones, nuevos sonidos, que es lo que más nos gusta hacer. La música con mucho movimiento, muchos roots, está tomando muchísima fuerza, las músicas raizales están otra vez como yendo a flote. Me parece interesante cómo está siendo tomada esa reinterpretación y la gente está volviendo a la raíz. Yo creo que los tambores siempre han estado presentes. Creo que es una música que nunca se va a acabar y que perfectamente puede ser combinada con muchos sonidos, porque de ahí viene todo, de nuestra madre África, que es importante conocer la historia de donde venimos para poder generar un contenido interesante, un contenido que tenga peso, que tenga historia. Para mí lo más importante cuando uno hace arte es poder ser sincero, ser lo más sincero, honesto, honesto posible con lo que se dice, con lo que se hace. Nosotros como bandas intentamos hablar de cosas que nos pasan, cosas que sentimos, visiones. No sé cómo estamos conectándonos con nosotros mismos, con el mundo. No sé cómo ser alguien de uno en diez años. Espero que sea positivo. Creo que es eso y creo que nuestra música definitivamente trata de hablar y trata de poner eso en una bandeja, en una paleta de colores y sonidos. Eso es el conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!